¡Suscríbete al canal! a los candidatos a diputados si los tuvieran enfrente ¡Acompáñame! a los temas de conversación como el uso abierto a la marihuana en cantidades obviamente controladas por el gobierno por alguna autoridad que vean más por la seguridad de la colonia o qué es lo que piensan hacer qué es lo que piensan cambiar no que nada más agarran, roban cosas así nada para el estado, ni para la colonia ni para nada yo le diría eso pues no sé que trabajes, ¿no? es que no sé mira, cada candidato que pasa cada que gana te promete y promete y nunca nunca hace lo que hace y la verdad pues yo le diría que pues pues que si va a ganar pues que ayuda a la gente porque pues en realidad no es justo bueno que que ayude y que mejore la situación pues este por mucho están pasando por situaciones muy duras y pues que en vez de este de gastar el dinero en otras cosas pues que piensen más en el pueblo que se mejoren las cosas en Cancún más que la seguridad y pues es por el bien del pueblo necesitamos este un un buen este sistema policíaco porque pues no lo hay o sea antes Cancún no era así no había tanta inseguridad entonces nadie necesita promoviendo eso de hecho el lugar Cancún es muy próspero y es porque justamente la hotelería aporta muchísimo así que le preguntaría cuál es su actitud frente a eso pues mejorar la la seguridad de uno porque pues cada día va en peor Cancún ¿Qué tal amigos? Como acaban de ver y escuchar los cancuneses exigen más seguridad en las colonias y un incremento de servicios públicos para mantener limpio a Cancún comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerdan no te calles en las calles continuamos con la programación